y la fundación. ¿Cómo vamos con eso? ¿Ya contactaste a La Bastida? Sí, quedé en enviarle los últimos ajustes que solicitó, pero hay un pequeño detalle. Hoy quedé de verme con Mariana. ¿Problemas? Las cosas se pusieron un poquito tensas con lo del coche de Olga y quiero estar seguro de que todo quede bien entre nosotros. Tienes que ser claro con las dos, Alvarito. Con este proyecto en conjunto vas a pasar muchísimo tiempo con tu ex. Sí. Es más, te recuerdo que hoy al mediodía tenemos una junta con Olga para la propuesta de materiales. A esa hora no puedo, precisamente porque voy a ver a Riyadna. ¿Puedes ir solo? Claro que sí. Es que supongo que fue tan horrible lo que vivió que la dejó bloqueada. Y obviamente se entiende que le cuesta hablar de todo esto. Sí, güey, eso explica cañón su actitud, ¿no? No es prejuicio, pero no es si hay otra gente que se mete de todo. Y cualquiera de ahí que se meta a algo podría ser el agresor, ¿no? Sí, güey, esos lugares sí son bien pesados, la neta. Adentro me sentí.